La red automática central, también pozos de 17 bodas con cables interruptores trabajando bajo el agua. Queremos decirles que el problema no es tanto el hecho de que estén bajo el agua, estos equipos son sumergibles para que trabajen en ese tipo de condición. El problema es que la gente piensa que son coladeras y ahí echan el agua con jabón, ahí echan los residuos con químicos, etc. Y eso va deteriorando con mayor facilidad los equipos aunque estén hechos para ello. Miren las condiciones en las que luego encuentran las bodas de los compañeros y tienen que estar desaguando, limpiando todo eso para poder hacer el trabajo que corresponde. Todos los cables totalmente mojados son las condiciones en las que se encuentran los cables. Es como uno de nuestros compañeros haciendo una reparación en el cable de baja tensión, es decir, está haciendo un enfalme. Los pozos de visita, cuando ustedes ven un pozo de visita, es decir, lo que ven una rejilla y que están expiriendo vapores, es porque hay resistencia provocada por los buses de baja tensión cubiertos por el agua. Desprendidas todas y cada una de los soportes de los cables de baja tensión. Aquí mostramos cómo las condiciones de los puestos ambulantes no permiten la tensión rápida y inmediata, principalmente en el día, de los compañeros de cables subterráneos. En muchas de las ocasiones tienen que estar esperando hasta en la noche para hacer las reparaciones correspondientes. Concluyendo esto, nosotros desde el 2008 que fue esta presentación y como les digo, hay una desde el 2007 y otra desde el 2006, la responsabilidad de mantener un sistema confiable correspondía y corresponde a luz y fuerza del centro, para lo cual se debe trabajar con un presupuesto suficiente y adecuado y esto que sirva para garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica tal y como lo establece la Constitución, o sea, nuestra carta magna. Asimismo, los usuarios adquieren responsabilidad respecto a las instalaciones eléctricas de su servicio, esto lo digo por como encontramos las instalaciones del centro joyero, las obras públicas dañan las instalaciones y los cables afectando la continuidad del servicio público de energía eléctrica a corto, mediano y plazo. Quiero decirles que sí, efectivamente, podrán decir que había reuniones en donde estaban los y fuerza del centro, seguridad pública, la gente de protección civil. El problema que siempre explicábamos nosotros era que el sindicato LUC estaba en ese tipo de reuniones y que a la empresa jamás le interesó poder trabajar al mismo ritmo de las empresas privadas para ir solucionando todos los problemas. Ya cuando nosotros logramos estar en este tipo de reuniones, bueno, pues nos dimos cuenta de cuál es el funcionamiento burocrático de estas circunstancias. El amulantaje también impide que se reparen y muy alto las fallas, culpándose a los trabajadores de que había una atención deficiente, pero además de que se tardaban demasiado en hacer. El incremento de las tarifas que establece la Secretaría de Hacienda promueve los fraudes por parte de los usuarios, la falta de atención y mantenimiento de las instalaciones eléctricas propiedad de los usuarios también provoca fallas en el sistema. Es decir, una instalación eléctrica, por ejemplo, de este edificio, si ya tiene más de 20 años, procuren irla cambiando porque si no al rato van a tener mayores problemas, mayores consumos y luego después no se quieren pagar la energía eléctrica y eso provoca que se conecten. La restricción por parte de las autoridades y del famoso videocomiso que les comento para romper la raqueta en el centro histórico va haciendo que sea más tardada la atención inmediata a las quejas por parte de los usuarios y además para ser atendidas por nosotros. La red de distribución subterránea en el centro histórico está diseñada para que opede con cero interrupciones. Por eso se llama red automática, por eso está mallada, por eso es soporte para la medida de la atención, etc. Si se han dado cuenta, nosotros no hemos hablado en toda esta presentación de alta tensión. Primero porque en el sistema de distribución no existe la alta tensión. Y lo que han venido ustedes escuchando de la gente del Comisión Federal de Electricidad es que los servicios como el Palacio Nacional, los edificios de gobierno, los bancos, etc. tendrían que estar en alta tensión. Y bueno, yo me gustaría que nos podían explicar eso como lo van a hacer porque en el sistema de distribución solamente existe baja y media tensión. Y además de ello, si ustedes se dan cuenta hoy todas las camionetas de las empresas privadas que vienen de otras ciudades, todas, primero, véanlo, no tienen verificación. Segunda, circulan en el centro histórico como si nada hubiera ocurrido. Y a ellos no les ponen las arañas, los candados, por estar estacionados en el centro histórico. Y ese era uno de los grandes problemas que tenían los compañeros de cables subterráneos para dar la atención inmediata. Cualquier camioneta de luz y fuerza del centro que no tratara de verificación de inmediato se la llevaban. Cualquier camioneta que veían, según ellos, mal estacionado, aunque veían a los compañeros trabajando, le ponían las arañas. Entonces, todo esto complicaba y retrasaba la atención de cualquier falla y, lógico, su pronta reparación. La falta de información de las condiciones anteriores hacía que la ciudadanía y los medios de comunicación generaron descontento hacia la empresa pública, que no se les olvide, es una empresa pública, es una empresa de servicio social, de acuerdo a lo que establece la Constitución y, por ende, en contra de sus trabajadores. Los responsables, en aquel entonces lo dijimos, hoy lo seguimos insistiendo, son las administraciones de luz y fuerza del centro, porque ellos tenían que administrar esta empresa, no nosotros. Nosotros solamente vendemos nuestra fuerza de trabajo. El director, el subdirector de finanzas, el subdirector de abastecimiento y transporte, los gerentes y superintendentes de todos y cada uno de los sectores de cables subterráneos, el gobierno federal, los senadores y diputados, quienes realizan los bienes en el Congreso bajo el nombre de comparecencias, para difundir cifras y datos falsos, poniendo en riesgo la continuidad eléctrica de las luces de distribución subterránea en la zona central del país. Es decir, esto lo mencionamos porque se otorgaron 400 millones de presupuesto al centro histórico, no se crecieron y no se han hecho absolutamente nada a este respecto. Los trabajadores de cables subterráneos se han hecho suya, o sea, nosotros hicimos nuestra la responsabilidad de mantener la cantidad de servicio eléctrico de la ciudad más densamente poblada del mundo. Y me refiero a que es la más densamente poblada del mundo, ustedes lo saben, hay 25 millones de habitantes en 20.579 kilómetros cuadrados, se distribuye el 27% del total de energía eléctrica generada y gracias a la existencia de la energía eléctrica, de la electricidad en esta zona, con 1% del territorio nacional, el gobierno capta aproximadamente el 32 o 34% del territorio interno bruto total del país. Entonces, y además de ello, la Secretaría de Energía, ahora la Secretaría de Gobernación, la propia Presidencia de la República, quienes están en esos cargos, porque sin más, les pidieron a unos trabajadores que bien pudieran superar con mucho a esa famosa CAVI que hoy se conforma, para dar una atención y respuesta inmediata, nosotros les decimos, eso ya existía, estaban los compañeros de cables subterráneos y los demás departamentos que los auxiliaban y bueno, decidieron quitarlos, decidieron de la noche a la mañana que ya no estuvieran y ahora lo más sencillo es acusarlos de sabotaje, ante la falta de capacidad, de pericia, de conocimiento de lo que es la red automática en el centro histórico, pues lo más importante es eso, derivado de una premeditada estrategia privatizadora, se nos ha impuesto una política de asfixia presupuestal que coloca el grave riesgo de colapso eléctrico en la Ciudad de México y en el área de control central, por ello exigimos el retorno a la legalidad constitucional para que se atiende y resuelva esta grave problemática desde que sea demasiado tarde y quienes paguen las consecuencias sean como siempre los usuarios, porque ellos son los que finalmente van a pagar las consecuencias de esta circunstancia. Exigimos la totalidad del presupuesto que se requiera y además de ello que se regrese a la legalidad constitucional. Esta presentación fue lo que está el compañero Martín Esparza Flores, secretario general.